Hola, buenas tardes, encuentre los valores críticos de la función f de x igual a 4 más un tercio de x menos un medio de x cuadrada, eso para el tema de valores máximos y mínimos Lo que se nos pide es determinar los valores de x que hacen que la derivada sea cero Entonces necesitamos calcular f' de x Esa sería la derivada de 4 es cero, la derivada de un tercio de x sería un tercio menos un medio La derivada de x cuadrada sería 2x Entonces esto es un tercio menos x Repito, queremos los valores de x tal que f' de x sea cero O sea que un tercio menos x tiene que ser cero Luego x es igual a un tercio Esa función solo tiene un valor crítico y el valor crítico es x igual a un tercio Entonces, perdón, si queremos ver la gráfica Esa es la curva Y en rojo tenemos x igual a un tercio Se supone que toca el máximo de la función Y pues eso sería todo Espero les sirva, espero sus likes, sus comentarios y su suscripción Nos vemos en un próximo video Suscríbanse, compartan, comenten Nuestro único valor crítico fue un tercio Volvemos